O Santísima Señora de Guadalupe, Esa corona con que ciñes tus sagradas sienes publica que eres reina del universo. Lo eres, Señora, pues como hija, como madre y como esposa del Altísimo, tienes absoluto poder y justísimo derecho sobre todas las criaturas. Siendo esto así, yo también soy tuyo. También pertenezco a ti por mil títulos. Pero no me contento con ser tuyo por tan alta jurisdicción que tienes sobre todos. Quiero ser tuyo por otro título más, esto es, por elección de mi voluntad. Ves que, aquí postrado delante del trono de tu Majestad, te elijo por mi reina y mi señora. Y con este motivo, quiero doblar el señorío y dominio que tienes sobre mí. Quiero depender de ti y quiero que los designios que tiene de mí la providencia divina pasen por tus manos. Dispón de mí como te agrade. Los sucesos y lances de mi vida quiero que todos corran por tu cuenta. Confío en tu benignidad, que todos se enderezarán al bien de mi alma y honra y gloria de aquel Señor que tanto complace al mundo. Amén. Oh Santísima Virgen de Guadalupe, qué bien se conoce que eres abogada nuestra en el Tribunal de Dios. Pues esas hermosísimas manos que jamás dejan de beneficiarnos las juntas ante el pecho en ademán de quien suplica y ruega. Dándonos con esto a ver que desde el trono de gloria como reina de los ángeles y hombres haces también oficio de abogada rogando y procurando a nuestro favor. ¿Con qué afectos de reconocimiento y gratitud podré pagar tanta fineza? Siento que no hay en todo mi corazón suficiente caudal para pagarlo. A ti recurro para que me enriquezcas con los dones preciosos de una caridad ardiente y fervorosa. De una humildad profunda y de una obediencia pronta al Señor. Esfuerza tus súplicas, multiplica tus ruegos y no ceses de pedir al Todopoderoso que me haga suyo y me conceda ir a darte las gracias por el feliz éxito de tu intermediación en la gloria. Amén. O Santísima Virgen María de Guadalupe, ¿qué puedo creer al verte cercana de los rayos del sol, sino que estás íntimamente unida al sol de la divinidad? Que no hay en tu casa ninguna cosa que no sea luz, que no sea gracia y que no sea santidad. ¿Qué puedo creer sino que estás anegada en el piélago de las divinas perfecciones y atributos y que Dios te tiene siempre en su corazón? Sea para bien, Señora, tan alta felicidad. Yo, entre tanto, arrebatado del gozo que ello me causa, me presento delante del trono de tu soberanía, suplicándote te dignes enviar uno de tus ardientes rayos hacia mi corazón. Ilumina con su luz mi entendimiento, enciende con su luz mi voluntad. Haz que acabe yo de persuadirme de que vivo engañado todo el tiempo que no empleo en amarte a ti y en amar a mi Dios. Haz que acabe de persuadirme que me engaño miserablemente cuando amo alguna cosa que no sea mi Dios y cuando no te amo a ti por Dios. Amén. Oh Santísima María de Guadalupe, si un ángel del cielo tiene por honra tan grande suya, estará a tus pies, y que en prueba de su gozo abre los brazos y extiende las alas para formar con ellas repisa a tu majestad, ¿qué deberé yo hacer para manifestar mi veneración a tu persona? No ya la cabeza ni los brazos, sino mi corazón y mi alma para santificándola con tus divinas plantas se haga trono digno de tu soberanía. Dígnate, señora, de admitir este obsequio. No lo desprecies por indigno a tu soberanía, pues el mérito que le falta por mi miseria y pobreza lo recompenso con la buena voluntad y deseo. Entra a registrar mi corazón y verás que no lo mueven otras alas sino las del deseo de ser tuyo y el temor de ofender a tu Hijo divinísimo. Forma trono de mi corazón y ya no se envilecerá dándole entrada a la culpa y haciéndose esclavo del demonio. Haz que no vivan en él sino Jesús y María. Amén. ¿Qué correspondía a quien es un cielo por su hermosura sino uno lleno de estrellas? ¿Con qué podía adornarse una belleza tan celestial sino con los brillos de unas virtudes tan lúcidas y tan resplandecientes como las tuyas? Bendita mil veces la mano de aquel Dios que supo unir en ti hermosura tan peregrina con pureza tan realzada y gala tan brillante y rica con humildad tan apacible. Yo quedo, señora, absorto de hermosura tan amable y quisiera que mis ojos se fijaran siempre en ti para que mi corazón no se dejara arrastrar en otro afecto que no sea el amor tuyo. No podré lograr este deseo si esos resplandecientes astros con que estás adornada no infunden una ardiente y fervorosa caridad para que ame de todo corazón y con todas mis fuerzas a mi Dios y después de mi Dios a ti como objeto digno de lo que amemos todos. Amén. Oh Santísima Virgen María de Guadalupe ¡Qué bien dice a tu soberanía ese tapete que la luna forma a tus sagradas plantas! Hoyaste con invicta planta las vanidades del mundo y quedando superior a todo lo creado jamás padeciste el menguante de la más ligera imperfección. Antes de tu primer instante estuviste llena de gracia. Miserable de mí, Señora que no sabiéndome mantener en los propósitos que hago no tengo estabilidad en la virtud y solo soy constante en mis viciosas costumbres. Duélete de mí, Madre amorosa y tierna ya que soy como la luna en mi inconstancia sea como la luna que está a tus pies esto es firme siempre en tu devoción y amor para no padecer los menguantes de la culpa haz que yo siempre esté a tus plantas por el amor y la devoción y ya no temeré los menguantes del pecado sino que procuraré darme de lleno a mis obligaciones detestando de corazón todo lo que es ofensa de mi Dios Amén O Santísima Virgen María de Guadalupe Nada, nada veo en este hermosísimo retrato que no me lleve a conocer las perfecciones de que te dotó el Señor de tu alma inocentísima Ese lienzo grosero y despreciable Ese pobre pero feliz hallate en que se ve estampada tu singular belleza dan claro a conocer la profundísima humildad que le sirvió de cabeza y fundamento a tu asombrosa santidad No te desdeñaste de tomar la pobre tilma de Juan Diego para que en ella estampase tu rostro que es encanto de los ángeles maravilla de los hombres y admiración de todo el universo Pues, ¿cómo no he de esperar yo de tu benignidad que la miseria y pobreza de mi alma no sean embarazo para que estampes en ella tu imagen graciosísima? Yo te ofrezco las telas de mi corazón Tómalo, Señora, en tus manos y no lo dejes jamás pues mi deseo es que no se emplee en otra cosa que en amarte y amar a Dios Amén Oh Santísima Virgen de Guadalupe Qué misteriosa y qué acertada estuvo la mano del Artíbice Supremo bordando tu vestido con esa orla de oro finísimo que le sirve de guarnición Aludió sin duda aquel finísimo oro de la caridad y del amor de Dios con que fueron enriquecidas tus acciones Y, ¿quién duda, Señora que esa, tu encendida caridad y amor de Dios estuvo siempre acompañada del amor al prójimo y que no, por verte triunfante en la Patria Celestial te has olvidado de nosotros? Abre el seno de tus piedades a quien es tan miserable Dale la mano a quien caído te invoca para levantarse Traete la gloria de haber encontrado en mí una misericordia proporcionada más que todas a tu compasión y misericordia Amén Oh Santísima Virgen de Guadalupe ¿Qué cosa habrá imposible para ti? Cuando multiplicando los prodigios ni la tosquedad ni la grosería del hallate le sirven de embarazo para formar tan primoroso tu retrato Ni la voracidad del tiempo en más de cuatro siglos has sido capaz de destrozarle ni borrarle ¿Qué motivo tan fuerte es este para alentar mi confianza? Y suplicarte que abriendo el seno de tus piedades acordándote del amplio poder que te dio la divina onipotencia del Señor para favorecer a los mortales te dignes estampar en mi alma la imagen del Altísimo que han borrado mis culpas No embarca tu piedad la grosería de mis perversas costumbres Dígnate solo mirarme y ya con esto alentaré mis esperanzas Porque yo no puedo creer que si me miras no se conmuevan tus entrañas sobre el miserable de mí Mi única esperanza después de Jesús eres tú Sagrada Virgen María Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.